¡Gracias! Santo es el Cordero de Dios digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte levantar mis manos permíteme decirte lo mucho que te amo permíteme cantarte postrarme a tus pies refugiarme a tus heridas Jesús de Nazaret ¡Gracias! Santo Jesús ¡Gracias! Santo es el Cordero de Dios digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios ¿Qué sería de mí si tú no estás? ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo es el Cordero de Dios digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, repugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Repugiarme adorarte, repugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Reciba la gloria, mi Dios. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermana, discúlpeme, confundí con él, los nombres ahí. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, por favor? Vamos a recoger una ofrenda. Amén. Amén.